hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en este canal y como pueden ver vamos a hablar sobre la primavera ya que ya llegó la primavera al menos para los lituanos ya que la primavera en lituania empieza el primero de marzo así se quedaron aquí como que con la duda cómo es esto ya tengo un vídeo donde les explico por qué las temporadas en lituania empiezan digamos que en otras fechas así que las y los invito a ver este vídeo ya sea antes o después de este vídeo y nada si les gustaría saber cómo es la primavera en lituania obviamente quieren saber este y bueno en este canal a faltaba solamente hablar sobre la primavera que es mi temporada favorita ya que ya tengo otros tres vídeos donde les cuento cómo eso suele ser el verano en lituania como eso suele ser el otoño y también el invierno y por fin llegó la primavera y a la prima primavera o sea los meses de la primavera zona en marzo abril y mayo en el lituania obviamente si viven en otro lado o sea del otro lado del del mundo serían otros meses pero en lituania son marzo abril y mayo y les contaré un poquito digamos que a cómo suele ser a cada mes de la primavera en lituania obviamente con los cambios climáticos y ahora no se sabe digamos así pero obviamente también hay cosas que son como más comunes digamos así para un mes y más comunes para algún otro mes de la primavera y bueno empecemos por el primer mes de la primavera que es el mes de marzo y realmente el mes de marzo no suele ser muy primaveral digamos así o muy caluros en cuanto a la temperatura suele ser incluso bastante invernal puede llevar y puede que no nieve nada o sea no caiga nieve también que esto nunca se sabe realmente a veces se nieva más en marzo que en diciembre por ejemplo uno no puede saberlo en cuanto a la lluvia si puede llover puede llover mucho puede llover poco ya que en lituania no existe la temporada de lluvia o de no lluvia como tal o sea en lituania llueve en cualquier mes cualquier día cualquier estación del año así que en marzo también puede llover pero también puede caer en nieve en cuanto a los grados digamos que de temperatura en las noches todavía suele hacer a frío o sea unos cuantos grados bajo cero pero no tan frío digamos este como tal vez en enero que puede bajar mucho la temperatura no siempre pero puede en marzo normalmente la temperatura de noche si es un 1 grados bajo cero centígrados me refiero y este pero en general la temperatura del día ya es sobre cero unos cuantos grados sobre cero unos 2 3 5 digamos este grados sobre cero así que sí o sea si quieren ir a lituania en marzo a ver la primavera bueno yo creo que este mes no es el indicado ahora vamos a hablar sobre el siguiente mes de la primavera que es abril y abril es donde digamos que solemos ver o empezar a ver al menos a como un pequeño cambio digamos así en cuanto a la temperatura al menos como a mediados de abril o ya está a finales de abril digamos así porque la temperatura ya empieza a subir un poquito no hace mucho digamos así estamos normalmente entre unos 5 a 10 grados centígrados de noche ya tampoco suele hacer frío bajo cero digamos así pero también a abril digamos que es un mes de sorpresas en en todos los sentidos digamos así porque a tanto como puede hacer realmente calor calor para como para el mes de abril es decir a la temperatura puede subir hasta 20 grados centígrados y puedes empezar a andar incluso en manga corta digamos así también puede volver a nevar y mucho y vas a tener que buscar digamos que de nuevo tus botas de invierno tu abrigo calentito o un suéter calentito digamos así si realmente el mes de abril podríamos decir que es un mes de sorpresas o sea te puede dar bastantes sorpresas ese mes así que hay que estar listos para todo en abril y bueno el último mes de la primavera en lituania es el mes de mayo que es mi favorito tanto porque es el mes de mi cumpleaños como digamos que si hablamos o sea si comparamos con los otros dos meses de la primavera suele ser el más bonito en diferentes sentidos es decir a tanto la temperatura suele ser como ya más agradable más primaveral unos 20 grados aunque el clima siempre da sorpresas en lituania al menos ya todo empieza a ponerse más verde o sea pueden ver brotes de diferentes plantas digamos así pueden empezar a ver flores por todos lados todo verde todo bonito los pajaritos cantan de que de hecho los pájaros en lituania o a lituania regresan por ahí en marzo más o menos aunque últimamente que es también digamos que una señal de del cambio climático incluso regresan ya en febrero mediados de febrero porque ya no hace tanto frío no lo que no está no está bien digamos así pero bueno volviendo al mes de mayo si suele ser un mes muy bonito con muchas flores o sea muchas hojas verdes por todos lados porque los árboles se ponen verdes el pasto se pone verde cantan los pajaritos digamos así aunque por ejemplo el año pasado no sé cómo vaya a ser este año realmente hizo frío todo el año así como me lo contó mi mamá bueno me estuvo contando en ese momento mi mamá y realmente no hubo una primavera bonita como tal incluso el mes de mayo fue frío y de repente llegó el verano por así decirlo no hubo una primavera como la que pues conocemos los lituanos o a la que estamos acostumbrados o la que sabemos cómo debería de ser una primavera digamos así al menos el mes de mayo o finales de abril y no hubo digamos que de esto así que incluso el mes de mayo puede dar sorpresas o el cambio climático lo hace digamos así pero yo creo que si me preguntan a mí este de los tres meses de la primavera el mes de mayo es el más bonito el clima suele ser mucho más agradable y tal vez para viajar a Lituania en la primavera sería mejor hacerlo justo en el mes de mayo y bueno hasta aquí este videíto sobre la primavera en Lituania como pueden ver la primavera en Lituania realmente podríamos decir yo creo que es de las temporadas o estaciones del año como más cambiantes digamos así porque realmente uno nunca sabe o sea supone que puede ser así o va a ser así pero realmente de la noche a la mañana todo puede cambiar digamos así como les acabo de decir para mí en mi opinión si a ustedes no les gusta el frío el mejor mes como con la temperatura como más agradable para ir a Lituania en primavera es el mes de mayo pero si no les importa el frío ni la lluvia ni nada de esto y tal vez ustedes puedan no sé por cuestiones de trabajo digamos que ir a Lituania en marzo vayan en marzo no pasa nada obviamente no más que no se olviden de llevarse algo más abrigador un abrigo un suéter unas botas digamos que buenas digamos así calentitas pero este incluso si van en mayo o a finales de abril tanto como deberían de llevarse una playera una blusa de mangas cortas también creo que deberían de llevarse algo más abrigador aunque vayan ya a finales digamos que de la primavera porque uno nunca sabe realmente la primavera es una temporada muy cambiante tanto como puede hacer frío y llover también puede hacer calorcito, pueden ver muchas flores y muchos árboles verdes e incluso meterse a lo mejor al río o al lago digamos que en la primavera no sé en mayo por ejemplo pero o sea la temporada es muy bonita al menos la segunda parte suele serlo pero hay que estar preparado para todo digamos así en la primavera en Lituania y nada si ustedes ya conocen Lituania, si ya fueron a mi país déjenme saber en los comentarios en qué temporada fue y qué les apareció tal vez fueron a Lituania en primavera y tal vez les encantó o sea me gustaría saberlo obviamente todo en los comentarios y si este video les gustó por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre Lituania tal vez sobre el clima o cómo, cuándo es la mejor temporada para viajar allá o sea comparten este video con estas personas suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho y nada muchas gracias por ver este video gracias por estar conmigo se me cuida mucho les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video Bye Bye